Música Desde Santiago de Oaxaca, Oaxaca, él es, él, Internacional Remolino Música Internacional Remolino Presentamos, a los auténticos, integrantes, en la batería, Remi, Espinosa Música En las percusiones, al más pequeño, y travieso, Alexis, Espinosa Música Primera voz, al, Maestro Abraham Espinosa Vamos a mi fiesta, me meto a bailar, vamos a mi fiesta, me meto a los autos, me acuerdo de ti, me dan ganas de llorar El almacén llega, salvador basante Música En la segunda voz, un acordeón, a Bimelec, Espinosa Música Y, por último, en el bajo eléctrico, y como fundador de este gran proyecto Al, compositor, Diego, Diego Espinosa Espinosa Romero ¿Qué tal? Buenas noches, gente bonita Un placer estar con ustedes participando En esta fiesta Aquí en el barrio de Los Pinos Celebramos Nosotros somos el Internacional Remolino Y el día de hoy estamos súper contentos de poder estar con ustedes participando Ya que hoy, precisamente, cumplimos 30 años De carrera artística Así que vamos a comenzar con los primeros temas Que iniciamos ya hace 30 años Y nos vamos con esto, que es Suena y dice Se perdió la malenita Con el piso del azarero Que tú me regalaste, Carmen Que tú me regalaste Que tú me regalaste, Carmen Que tú me regalaste Que Carmen Pero me queda tu retrato El lindo pañuelito blanco Espinosa, soy de mis cabellos, Carmen Place munich Caleb Y coge en mí, coge en mí, coge en mí, coge en mí, coge No sé nada, que le llevo un fin de carne A ti y a la sal, a buscarme A ti y a la sal A ti y a la sal, a buscarme A ti y a la sal 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 No puedo caer, no puedo caer 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 Gracias.